Por ese palpita que tiene tu vida Yo creo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que nubla la razón sin permitir pensar ¿En qué ha de concluir el drama singular Que existe entre los dos Tratando simular tan solo una amistad Que existe entre los dos Y me obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmuras limosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentada frente a ti Me siento desangrado Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez sería mejor Me marcha yo de aquí Para no vernos más Total ¿Qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y yo podré decir Yo te amo Yo te amo Yo te amo ¿Qué le pareció el regalo?